ah ok estamos aqui no oye eh no no ay patati ah que es ese um 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 uy por qué pete no estamos no dice que hizo yo voy aatar tu tí a este um 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 yeah ya mira pipito vi vi no vi ahi esta no que juego esta vi si mi tomando vi no la no 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 eee 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 eee